Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este jueves veintisiete de octubre del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea y nos vamos con la información y le comento que se prevé una disminución en el presupuesto destinado por la Federación hacia el Estado de Veracruz por el orden de cuatro o cinco mil millones de pesos, así lo señaló esta mañana el Secretaría de Finanzas de Veracruz Tomás Ruiz González. Con este recorte presupuestal, los rubros más afectados serían educación, salud y el sector agropecuario. El funcionario estatal expresó que hasta el momento se encuentra en etapa de negociación con la Cámara de Diputados y es que en este sentido Ruiz González explicó que esta disminución en los estados se ha dado debido a que los recursos de la Federación crecen y las transferencias estatales disminuyen. Como una visita positiva fue como la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, calificó la gestión del incremento al presupuesto al fondo metropolitano. En este sentido, dijo que este tipo de fondos son otorgados principalmente a metrópolis como Guadalajara y Monterrey. En el caso de Veracruz y los municipios aledaños será la primera ocasión en que se ejerza un incremento mayor al destinado normalmente. El 2011 ha sido un año de logros para los veracruzanos con capacidades diferentes y es que gracias a las funciones de la diputada federal Nelly Miranda, la Federación invertirá 300 millones de pesos en transporte especializado para el traslado de personas con discapacidad. De este monto al menos 25.4 millones fueron destinados para Veracruz, así lo anunció el director general del DIF, Juan Antonio Nemi Ditt, quien destacó que estos recursos aterrizaron el pasado 26 de octubre. Camiones y camionetas adaptados para las personas con discapacidad, el primer gran compromiso es garantizar transporte para todos los pacientes de los centros de rehabilitación, para que no haya pretexto para que una persona deje de ir a terapia porque no tienen que ir. Hasta el momento se han obtenido un total de 200 millones de pesos para la rehabilitación y los espacios deportivos que serán sede para los Juegos Centroamericanos a celebrarse en el 2014. Miranda dijo que la meta es gestionar al menos un total de 3 mil millones de pesos para que se pueda edificar nuevos espacios en la sede de estos Juegos que será Veracruz y en la subsede que será la ciudad de Jalapa. La fortaleza Veracruzana de San Juan de Ulúa se podrá ver desde el puerto con el nuevo sistema de iluminación que ya se instala y que será inaugurado a mediados del 2012, dijo el arquitecto Gustavo Avilés, quien detalló el plan maestro de este proyecto lumínico al participar en el décimo encuentro internacional de revitalización de centros históricos. La Secretaría de Protección Civil informó que continuará el cielo despejado a medio nublado en la mayor parte de la entidad veracruzana. No se descarta la probabilidad de lluvias escasas y ligeras en la porción sur esta noche. Un frente frío afectaría al estado de Veracruz a partir de mañana y durante el fin de semana. No se descartan olas de dos o tres metros cercanas al litoral y la caída de agua nieve en sitios por arriba de los 4 mil 200 metros sobre el nivel del mar durante el sábado, por lo que se recomienda extremar las precauciones pertinentes. El alcalde de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, confirmó que el zoológico que se localizaba contiguo a la Plaza Banderas fue removido y trasladado al municipio de Alvarado, ante la molestia que generó entre el sector restaurantero de la zona. Claro, Boca del Río se ha confirmado como una ciudad motor de desarrollo económico del estado de Veracruz y por lo tanto es que seguiremos en esta campaña de promoción de inversiones y de facilitación de apertura de empresas. El sistema de agua y saneamiento metropolitano anunció esta mañana dos toneladas de alimentos al DIF municipal de Boca del Río, como parte del programa que este último lleva y que se denomina Bocado de Ayuda. Son dos toneladas, poquito menos de dos toneladas, casi dos toneladas de ayuda, frijol, arroz y leche, que está dando este nuevo SAS a través de su gente, todos los mil trescientos colaboradores que conformamos el nuevo SAS, pusimos cada uno un poquito para hacer dos toneladas de ayuda. En el debate de la reforma política, diputados del PRI y PAN discutieron en el Pleno sobre la auditoría de la propuesta para reducir el número de integrantes de la Cámara de Diputados. Cuando el diputado de Acción Nacional, Carlos Pérez Cuevas, estaba en tribuna para apoyar el tema de la reelección consecutiva de diputados y senadores, afirmó que su partido siempre ha estado a favor de la reducción de legisladores que integran el Congreso. El terremoto del pasado domingo en la provincia turca de Ban ha causado ya 534 minutos y 2.300 heridos, según una nueva actualización del gobierno turco, mientras la tierra volvía a temblar, esta vez en la vecina región de Hakkari, donde se registró un sismo de 5.4 grados de magnitud. Este último terremoto, que no causó víctimas, se produjo a las 8 horas con 4 minutos con epicentro en la localidad de Delikikli, a escasos kilómetros de la frontera turca-iraquí. El Senado aprobó en comisiones prorrogar tres años más las alzas a los precios de las gasolinas y el diésel, los cuales se irán hasta el 2014. Además, las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos, primera de la Cámara Alta, aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para el 2012, la cual será de 3 billones 706 mil 922 millones de pesos. En una sesión que duró 3 horas 38 minutos, avalaron en comisiones la Ley Federal de Derechos. Un par de golpes, los que presuntamente Saúl Canelo Álvarez impactó en la mandíbula de Ulises Archis Solís durante una riña, podría llevarlo a prisión por un periodo de hasta seis años. Solís, campeón mundial de peso, mini mosca de la Federación Internacional de Boxeo, afirma que fue agredido por Álvarez, quien le causó fractura doble de la mandíbula. La pareja conformada por Jorge Alcántara y Orlando Díaz se impuso en la final de frontón de pareja, dándole a la delegación mexicana su medalla de oro número 25 en los Juegos Panamericanos. Antes, Daniel Corral consiguió la 24 al coronarse campeón de la especialidad caballo con arzones. Yael Castillo y Julián Sánchez, quienes ayer ganaron la medalla de oro en trampolín sincronizado, avanzaron sin problemas a la final de la modalidad individual. Con 23 temporadas y un promedio actual de siete millones de espectadores, los Simpsons estuvieron en peligro de desaparecer hace 15 días debido a los problemas financieros que la serie de televisión atravesaba. Después de semanas de negociación entre los estudios de Fox y El Talento, la mejor vía para darle continuidad a la serie fue el recorte del 30% en el sueldo de los actores, explicó Matt Brunin, creador de la disfuncional familia amarilla. Y mire usted, la empresa GRE presentó oficialmente en México a Now, un robot humanoide desarrollado por la compañía francesa Aldebaran. Este humanoide mide 58 centímetros de alto, pesa 6 kilos y habla 23 idiomas, entre ellos el español. En México ya son 20 de estos humanoides los que se encuentran en algunas de las instituciones educativas como la UNAM, el ITAN y el TENC de Monterrey, con el fin de impulsar la programación y la robótica entre los jóvenes. Veracruz vibró al ritmo de Living la Vida Loca, la Copa de la Vida, lo que será será, y es que el cantante puertorriqueño Ricky Martin se presentó en el estadio de fútbol Luis de la Fuente, el Pirata, con su World Tour Música Alma Sexo. A continuación, le dejamos con estas imágenes de lo que fue el concierto de Ricky Martin. Yo me despido, lo espero mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!